Si la tierra se calienta y los gases se asoman, puede ser un volcán, oye, me activo en la zona. Tranquilo que hay alguien atento, queda alerta siempre en el momento. Cuidado a ruido de conocidos y río muy crecido. Si construyes tu casa lejos de zona de riesgo, seguro que el volcán lo verá muy contento. Reducir el riesgo es tarea de todos. Esto es construir un país moderno. Gracias por ver el video.